Después de 339 días de haber subido mi primer vídeo para un total de 45 vídeos, 46.300 visitas, 4.000 horas de reproducción y muchísimos días madrugando, YouTube me monetizó mi canal, este es un canal de finanzas y esto es cuánto me pagó YouTube en mi primer mes. ¡Vuela! Muy buenas a todos, feliz año 2022. Mi nombre es Andrés y este es mi canal de finanzas personales donde hablo de inversiones en bolsa, criptomonedas, tutoriales de plataformas y por supuesto ganancias con un canal de YouTube. Si eres nuevo por aquí y quieres acompañarme en este viaje como YouTuber, suscríbete al canal, activa las notificaciones para recibir actualizaciones de cómo nos va con este proyecto. Si ya eres suscriptor mío puede que sepas cuánto gané en mi primer mes ya que decidí darle ese cheque a uno de mis suscriptores mediante un sorteo. El vídeo del directo de ese sorteo te lo dejo en la descripción para que le des un vistazo. En este vídeo vamos a cubrir cuánto me pagó YouTube en mi primer mes. Te voy a estar mostrando mi panel de control para que puedas ver cuándo empecé con el canal, cuánto me tardó llegar a esos mil suscriptores, cuáles son los requisitos de YouTube para monetizar un canal. Así quizás si estás pensando en iniciar un canal o ya lo tienes, si estás en el camino de esos mil suscriptores, puedas tener una indicación de lo que puedes esperar de este proceso. Antes que nada me gustaría decirte que cada canal es diferente y el proceso y tiempo de crecimiento para cada canal es supremamente distinto. Si hay algo que me he dado cuenta aquí en YouTube es que no hay reglas o medidas estándar a la hora de medir ganancias, tiempo de crecimiento, ya que cada canal y cada YouTuber es diferente. Tienen diferentes metas, diferentes frecuencias de publicación de vídeos, así que cada canal produce su propia fórmula individual y el crecimiento va a estar determinado por esa fórmula. Mi canal en comparación con muchísimos otros canales se tardó más de lo normal en llegar a este punto de la monetización, pero también soy consciente que llegué a esa marca antes que otros canales de este estilo. Así que si ya tienes un canal o estás pensando en crear uno, debes saber que lo que te pase a ti aquí en YouTube es único y exclusivo de tu canal. Si ya has empezado con tu canal de YouTube y aunque no sea de finanzas, compártelo en los comentarios y así todos le podemos dar un vistazo a tu contenido. Para poder participar en el programa de partners de YouTube, es decir, el programa que te permite generar ingresos, además de conseguir esos 1.000 suscriptores, debes acumular un mínimo de 4.000 horas de reproducción en el último año, no tener ningún caso abierto de mala conducta, por ejemplo, por incidencias de derechos de autor y tener activada la opción de dos factores de autenticación para proteger tu cuenta de YouTube. Estos dos últimos requisitos son evidentemente los más fáciles de conseguir, solo tienes que saber las reglas básicas para publicar contenido, no plagiar o reproducir contenido de otros canales sin autorización y activar la autenticación de dos factores que solo te va a llevar unos cuantos minutos. A partir de ahora vamos a ver mi panel de control para que puedas ver las estadísticas de mi canal y para que veas cuánto gané en mi primer mes de ganancias en YouTube. Cuando creas tu canal en YouTube vas a tener acceso a YouTube Studio que es esta interfase. Yo actualmente me encuentro viviendo en Inglaterra y por eso mi aplicación por defecto está en inglés, pero pues esto se ve básicamente igual en español y bueno, como vamos a hablar más que todo de números, pues no hay mucho lío con el tema del idioma. Bueno, pues por defecto siempre te va a cargar esta pantalla donde te muestra pues un resumen de las cosas más importantes de tu canal, comportamiento del último vídeo que subiste. Aquí como ves es el vídeo del sorteo de mi primer mes, los suscriptores que tenemos, mejores vídeos en cuanto a rendimiento, últimos suscriptores y etc. Luego está la sección de monetización que es la sección que más vas a visitar si no tienes tu canal monetizado, ya que te muestra... De hecho déjame buscar aquí una imagen. Te va a mostrar esta pantalla donde puedes ver los cuatro requisitos que necesitas para tener tu canal monetizado. Esto al principio se va a mover súper, súper, súper lento. Tú no te desesperes. Entonces eventualmente llegarás al punto donde vas a ver esto ya súper cerca y luego pues ya finalmente cuando cumples todos los requisitos pues esto se ve así. Y es aquí donde puedes aplicar para que te moneticen el canal. Luego está la sección más importante, la de Analytics, donde por defecto nos va a mostrar lo que pasó con nuestro canal en los últimos 28 días. En esta pantalla nos muestra un resumen de las estadísticas más importantes, cuántos suscriptores tenemos en total, visualizaciones en las últimas 48 horas y aquí nos muestra las visitas en total que hemos tenido en los últimos 28 días, las horas de visualización, cuántos suscriptores hemos conseguido y lo que hemos ganado. Luego nos muestra más información en cuanto a nuestra audiencia. Vemos algo muy importante y es que aquí nos muestra que en los últimos 28 días 12.300 personas diferentes han visto mi contenido pero como ven solo tengo 1.600 suscriptores. Así que es bastante normal supongo que de muchas personas que visitan tu canal al final solo unos cuantos terminan suscribiéndose. En la sección de abajo nos muestra pues otros canales a los que mis espectadores están suscritos. Díganme en los comentarios si ustedes están suscritos a alguno de estos canales. Luego aquí me dice que la mayoría de mis suscriptores viven en España, Estados Unidos, México, República Dominicana y Colombia. Una vez más díganme en los comentarios desde qué país me están viendo. Vamos entonces a la pantalla de ganancias donde vamos a poner aquí un filtro de toda la vida del canal. Aquí como ves me pasé pues todos estos meses en 0 dólares, nada de ganancias, nada de nada hasta que ya llegó ese glorioso 29 de noviembre donde gané 4 dólares con 64. Porque mira, esto funciona así. Tú empiezas un canal de YouTube y YouTube es como Ok, has empezado un canal de YouTube. Muy bien, vamos a ver cuánto duras a bandija. Y literal te deja ahí a que te mueras de hambre. A YouTube le va a dar exactamente igual tu primer vídeo. Vas a subir el segundo y YouTube subes el tercero. Ok, estás mostrando constancia. Igual no me impresionas. Subes el cuarto, el quinto, el sexto y YouTube ¿te quieres una medalla o algo? Y empiezas a pensar que este YouTube es un poco desagradable. Es verdad. Sigue subiendo vídeos y YouTube te va a dejar literal morir de hambre porque ese es el trabajo de YouTube al inicio. Probarte, ver de qué estás hecho, ver el compromiso que tienes con el canal al margen de los resultados que tengas, ver que no tienes la toalla y quizás por allá por el vídeo número 30 quizás YouTube diga pobrecillo, mira anda porque te has portado bien en todos estos meses. Ojo, meses. Voy a coger un vídeo tuyo y lo voy a mostrar por ahí en otros lados a ver qué pasa. Y de repente ves que un vídeo puede que empiece a despegar tampoco nada significativo pero por lo menos es una pequeña inyección de moral. ¿Tú qué tienes que hacer? Que te dé igual lo que YouTube haga contigo. Su trabajo es ese hacerte aguantar hambre y probar tus límites. YouTube no quiere asociarse con canales poco constantes y sin compromiso por eso te hacen pasar por este proceso. Tú sigues así y luego algo pasa que básicamente es que no rompiste tu constancia y que cada vez por mera ley de que la práctica hace el maestro pues haces vídeos mejores y YouTube dice venga va vamos a trabajar juntos. Y tu canal empieza a crecer a un ritmo sin precedentes y consigues en unas cuantas semanas lo que te tomó meses y meses en conseguir y cuando menos te lo esperas llegas a los mil suscriptores. Por eso si estás empezando un canal de YouTube o quieres empezar uno prepárate para aguantar mucha hambre por mucho tiempo y luego irte a la hora. Bueno, con eso dicho volvemos aquí a el panel de control y vemos en noviembre en esos dos días de noviembre gané 11 dólares con 42 y ahora vamos a ver lo que gané en diciembre. Y luego aquí están estas dos métricas que son muy importantes el CPM y el RPM el CPM o coste por millar es lo que gana YouTube ojo YouTube no yo lo que YouTube gana por cada mil reproducciones de contenido de mi canal por ejemplo en diciembre YouTube ganó 13 dólares con 14 por cada mil reproducciones de mi contenido y luego el RPM o ganancias por millar es lo que yo termino ganando por cada mil reproducciones en diciembre de media gané 6,97 dólares por cada mil reproducciones. Estas métricas no son fijas de hecho cambian todos los días y cada vídeo individualmente va a tener sus propios valores dependiendo del contenido que ustedes produzcan de dónde están las personas que consumen su contenido en qué idioma lo presentan y otra serie de cosas así que esto no es para nada un indicativo de cómo se verían ver las cifras de CPM o RPM si ya tienes un canal por lo general el contenido de finanzas es muy bien pagado así que quizás tus valores de CPM y RPM puede que se vean algo más bajo. Volvemos aquí a las ganancias aquí como ven el 1 de diciembre fue uno de mis mejores días y luego empezó a bajar supongo que las personas en estas fechas estar más pendientes de las compras y de las festividades de fin de año y no de ver vídeos en YouTube y luego aquí me recuperé y mi mejor día fue el 25 de diciembre donde gané 8 dólares con 66 mis predicciones eran que iba a ganar unos 70 dólares en mi primer mes y la verdad que al final todo superó mis expectativas vemos aquí cuál ha sido mi vídeo más lucrativo el de Crypto.com es más de no ser por este vídeo yo creo que habría generado esos 70 dólares solamente porque como ven este vídeo es más o menos unas 5 veces superior al segundo vídeo más lucrativo así que venga vamos a ver entonces cuánto terminé ganando con YouTube en mi primer mes de ganancias y esta es la cantidad que he ganado en YouTube en prácticamente mi primer mes de estar monetizado he generado 149 dólares con 60 más del doble de lo que inicialmente esperaba generar vamos a ver qué pasa con el mes de enero de normal es un mes relativamente malo así que veremos qué pasa si ya tienes otro canal de YouTube y en tu primer mes generaste más ganancias felicitaciones y si por lo que sea estás por debajo de estas cifras pues eso la verdad que no quiere decir nada como dije cada canal y cada vídeo es único y vas a tener unas cifras acordes a tu contenido compararse en YouTube no solo no es muy positivo sino que además no tiene sentido porque de verdad tu contenido y tu estilo no tiene nada que ver con el contenido y el estilo de otros canales pues esto fue cuánto gana un YouTube en el primer mes como les dije esto no es una ciencia cierta cada canal va a tener unos números diferentes más altos o más bajos pero espero que esto les haya servido como indicador de cuánto se gana en el primer pago de YouTube antes de despedirme decirte que te agradecería muchísimo si le das al botón de like de verdad que significa muchísimo para los creadores de contenido a ti te toma 0,3 segundos y si ya lo has hecho muchísimas gracias si estás en el proceso de monetizar tu canal tú ahí dale fuerte no pares que tú puedes sin darte cuenta cada día vas a ser mejor y YouTube tarde o temprano va a dejar de ser tu adversario y se va a convertir en tu mejor amigo si has llegado a este vídeo solo por el tema de YouTube pero también te interesan las finanzas personales no pierdas la oportunidad de suscribirte al canal activar las notificaciones para recibir las últimas novedades de este canal muchísimas gracias gracias a todos por hacer que el canal haya llegado hasta este punto les deseo que tengan un magnífico 2022 por favor cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!